buenos días buenos días feliz día de las mandres aquí en eeuu hoy domingo 15 de mayo y miren qué rico cafecito estamos preparando ya saben que siempre pongo canelita y café porque así es como me gusta tomármelo acompañarme porque preparando un poco cafecito para acompañarlo con unos guapos bendiciones bonito domingo quédate en casita vamos a decorar pero aquí tengo mi camiseta esta leche mi café para que tenga otro toquecito ahora se voy a preparar mis guapos aquí están los guapos de mi esposa uno con nutella y el otro con fresa yo lo voy a poner a mi guapo con el de mermelada de fresa y lo voy a poner a los dos y simplemente lo vamos a poner así un desayuno rico ahorita que está medio rubioso afuera si apetece un cafecito hoy y consentidos porque también hoy se festeja la mamá aquí en eeuu pues miren vamos a agregarle así le voy a espolvulear azúcar glas pero se me antojó también ponerle platanito y y y a a y pues miren así nos quedó nuestro desayuno desde el día de hoy como pueden ver la hermana de fresa, plátano, le pusimos un poquito este whipped cream, azúcar glass y miren miren qué lindo detalle, una florecita, súper bonitas y por aquí tenemos nuestro cafecito, listo para delitarnos en nuestros cubiertos es que bendiciones, provechito, vamos a delitarnos estos ricos waffles miren cómo están los días aquí donde nosotros vivimos, súper lluviosos y ahorita ya los voy a llevar aquí a la tienda, es un restaurante pero ellos venden carnitas, charron y todo eso los sábados y domingos, es que te voy a mostrar dónde es dónde vamos pero miren este el clima de hoy aquí, mucha lluvia andamos con nuestras mascarillas, nuestros trocitos de seguridad y pues con mucho cuidadito por el clima que está, está muy feo, está muy lluvioso ven la fila está hasta acá, ven, miren miren todo hasta allá, está la fila para poder agarrar las carritas aquí lo que vamos a hacer, vamos a freír nuestros frijolitos como ya saben aquí tengo frijolitos de la olla, miren lo que pasa que ayer hice carne en su jugo y esa receta de carne en su jugo ya está en el canal igual aquí en esta cajita de descripción te voy a dejar el link por si gustas ir lo que sí se van a dejar en estos frijolitos es que vamos a usar un poquito de manteca que viene siendo esta para freír los frijolitos, vamos a agregarle un poquito de manteca y yo le voy a agregar chile de árbol y cebollita para que agarren otro rico saborcito díganme cómo preparan ustedes esos frijolitos, así los preparan o cómo los preparan vamos a agregarle la mantequita ya también por acá tengo picadito la cebollita mirenla, ahorita vamos a picar cebollita, limoncito y cilantro para adivinen qué vamos a preparar, qué vamos a almorzar el día de hoy como les había comentado, vamos a almorzar carnitas pero a donde yo fui para grabarles, en ese restaurante no me dejan grabar lo dejan grabar entonces este ya nomás que te lo voy a mostrar como que le voy a poner unas carnitas que ya compré veanme que está súper rica aquí el saborcito de la cebolla con la manteca da un rico saborcito aquí le voy a agregar unos cuantos chiles de árbol para que de otro saborcito a mi frijolito y así se van los desparados, así como para que agarren otro saborcito ahí está súper rico y vamos a dejar que se fríe un poquitito más y le voy a bajar el fuego miren qué rica la cebollita con el chile ahora sí vamos a agregarle lo que son los frijolitos una cucharita aquí más o menos anchita simplemente me voy a ayudar así qué rica yo los voy a freír si quieren bien fritos aquí puse a cocer lo de 3 tazas de frijoles pero ya como ya comieron ayer entonces simplemente ahí está los vamos a poner todos de una vez me encanta mi ollita de barro mi ollita de barro donde puse los frijoles y simplemente aquí le vamos a mover y vamos a dejar que empiecen a hervir para machacarlos mientras acompáñenmelo aquí donde voy a picar el cilantro la cebolla y a preparar todo para hacer unos ricos taquitos de carnitas súper deliciosos les recomiendo esta manteca es muy buena ya sabemos que no podemos consumir toda esta clase de manteca ni de grasas pero de vez en cuando no cae mal y yo estoy usando esta me gusta el frasquito donde viene y aparte no es necesario que lo pongas en tu refrigerador así puede estar en la cena y así simplemente además cuando ocupas tu mantequita sacas poquita y así te va el dorado así que vamos a dejar aquí que empiecen a hervir a fuego medio y yo te les muestro como es que yo los voy a machacar o sea a aplastar bien bien para que quede bien frito como les comento vamos a almorzar taquitos de carnitas y aquí lo que voy a cortar son los limones ya sabes que las carnitas sin su jugo de limón así ya tienen súper fresquecitos les voy a poner un platito ahora te voy a mostrar como están estas carnitas las voy a poner en un tope para que sean más calientitas se conserven más calientitas aquí tenemos el cilantro mira que es fresquecito cilantro ya lo lavé, ya lo desijerté y ya sabes siempre le corto lo que es su rabito de aquí y de aquí yo me ayudo para cortarle más o menos voy a cortar esto ya les he mostrado en diferentes videos como es que yo pico el cilantro simplemente del rabito lo agarras así como en un montoncito y empieces a picarlos finalmente y ahí vas moviendo tus dedos hacia atrás para que no te vayas a cortar y así de fácil vamos a picar el cilantro para estos ricos taquitos ya aquí la cocina huele un poquito picante por el chile de árbol que le pusimos a los frijolitos el sabor de la cebolla pero huele muy rico así es que vamos aquí a picar bien finamente el chilentrito miren ya saben que unos taquitos sin cilantro no son tacos hay que poner lo que es el cilantro su limoncito, sus salsitas ahí está finamente picadito miren bien fresquecito bien delicioso así es que ahora si lo voy a vaciar aquí en un platito que tengo aquí ahí está y ahora te vamos a picar la cebollita miren que rico picar la cebollita yo aquí tengo más o menos más de un tercio de cebolla y lo que me gusta es picarla es en julianas finalmente es la picada que pues tiene su manera de picar sus verduras, sus vegetales yo siento que así se me hace un poquito más fácil picarla en julianas ya que la piqué en julianas simplemente la junto con un montón conchitos los voy agarrando desde acá los voy picando un cuadrito solamente picado es como se acomoden ustedes ya sabes que los taquitos si se me llevan cebolla no son taquitos siempre la cebolla tiene otro rico sabor a mi no me gustaban mucho la cebolla antes de los tacos ahora ya me gusta entonces ya pico un poquito más antes de más picada para mi esposo pero ahora ya pico un poquito más de cebolla porque créanme que están muy ricos tienen otro sabor los taquitos mira así de fácil picamos la cebollita que quede bien finamente y aquí tengo un plato que me voy a poner ahí está y así de fácil nos queda la cebolla bien finita para nuestros ricos taquitos un tip que les doy depende ya saben ustedes lo que les sirva de aquí en mi canal que puedan utilizar para que les ayude para su cocina pero así nos quedó esta rica cebollita o si me preguntan cuál es la carne en su jugo es esta esta receta es la carne en su jugo que es bistec con tocino en salsa y lleva frijolitos de la olla así es que esta es la receta de carne en su jugo ya la tengo en el canal así es que en esta cajita en este link les voy a dejar en la cajita de descripción la receta por si gustan pasar pero miren aquí está quedó muy rica mi sartén si pueden notarlo estaba hasta acá arriba del guisado pero miren ya lo que quedó diga que si les gustó aquí en la casa y que quedó muy rico miren aquí tengo las carnitas aquí yo compré lo de 2 libras de carnitas como les comento ahí en el lugar donde yo fui las quería grabar pero no me dejaron dijeron que no que no puede estar grabando entonces lo que voy a hacer es que las voy a poner en este trastecito y las voy a tapar con aluminio y hasta que vayamos a comer las meto a lo que es en el microondas que se calienten un poquito más y listas para deleitarnos miren ahí están las carnitas tiene maciza tiene cuerito tiene un poquito de todo y así es como te las dan aquí en los restaurantes o en el lugar donde venguen carnitas te las dan aquí o te las dan en un contenedor de plástico simplemente lo que voy a hacer es que las voy a vaciar aquí en este trastecito miren miren más que ricura ahí está así es que las voy a tapar con aluminio y ahorita que vamos a comer se las enseño como es que las vamos a preparar miren como están herviendo ahora si con un machacador de frijolitos o de papa que usen vamos a empezar a machacarlos bien para que queden bien bien machacaditos bien refritos díganme ustedes como consumen como comen sus frijolitos como les gusta con chile de árbol y cebolla solamente con pura cebolla no le ponen ni cebolla ni chile porque no les gusta en la familia pero miren los frijoles tienen bastante vitamina hierro, calcio son muy ricos les recomiendo mucho los negros los negros son los que tienen más vitamina que estos pero igual son de ricos son muy ricos cualquier tipo de frijolito miren aquí voy a acabar de machacarlos bien ya te voy a prender mi comadito para calentar las tortillukis y ya comer se ha dicho miren aquí voy a seguir yo aquí aprestando mis frijolitos y te muestro el resultado miren así me quedaron mis frijolitos refritos miren bien ricos con un chilito de árbol cebollita y acuérdense que los guisé con poquita manteca si no quieres agregar manteca puedes agregar aceite no pasa nada pero con la mantequita le da otro rico sabor puedes notar ahí tiene se ve lo que son los los pedacitos de chile muy ricos sabes que te recomiendo esta recetita estos frijolitos que les prepares en casita son muy deliciosos así que te vamos a cantar tortillas para deleitarnos unos taquitos de carnitas con sus frijolitos y sus salsitas vamos a preparar mis taquitos miren yo aquí lo que hice ya calenté mi tortillita y le agregue frijolitos y voy a comer 3 taquitos solamente 3 no mas porque eso si esta rico pero solamente quiero 3 entonces ahí me los voy a acomodar para agregarle lo que son las carnitas miren lo mas miren hay toques de que se toque las carnitas vamos a agregarle carnita se pueden agregar cuerito lo que ustedes gusten yo me lo voy a agregar poquito cuerito disculpen la luz que mi hijo está jugando con esa luz y ya me la pagó prendela hijo listo ahí esta simplemente así mientras vamos a tomar una fotito para que vean como quedaron pero asi van ahorita miren los taquitos así que vamos a agregarles el cilantro el cilantro a mi me encanta el cilantro Emiliano préndeme la luz por favor Emiliano préndeme la luz préndeme la luz papi cilantro miren que rico cebollita cebollita al gusto ya sabemos al gusto de cada quien ahora esta una cebollita miren nomas yo le voy a agregar una salsita a uno salsita verde y roja miren ahí va roja y vamos a agregarle verde ahí esta verde y esta también roja porque a mi me gusta un poquito más la roja ahí esta dígame si no se esta haciendo agua a la boca ya con esta comida y por supuesto nuestro limón ahí esta juguito de limón para los taquitos ahí esta ahí va el otro y ahí esta nuestro limoncito que no falte y ahora si a deleitarnos estos ricos taquitos de carnitas es que voy a tomar la foto y ahorita les muestro como lo voy a comer creo que unos taquitos sin su coca no sabe rico así es que hoy vamos a tomar poquita soda ya sabes que a mi me gusta mucho hielo entonces ahí tengo mi copita y vamos a agregarle la sodita miren provechito si esta tocando la soda mira para darle un rasguito miren lo mas aparte de que voy a tomar un poquito de soda hice yo agüita de limón aquí la tengo miren limón natural ahí les primimos limones miren limón azúcar al gusto y bastantes hielitos que es lo que vamos a tomar ya saben ya quieran de la soda o agüita de limón es que vamos a probar estos ricos taquitos de carnitas a ver que vivíamos apagó la luz no pudimos grabar pero miren ahí están los taquitos de carnitas cilantro, cebollita, salsita roja yo a mi tortilla le pongo frijol y créeme que están súper ricos miren este es con salsa verde, salsa roja y lo voy a acompañar con mi sodita miren nomas que rico, es que provechito feliz domingo ahora si vamos a comer rico bueno vamos a probar los tacos miren aquí los tengo listos pero que creen me voy a poner aguacate porque sin saber ahí tiene aguacate ya miren por aquí estaba comiendo aguacate y se sabe que se me antoja el aguacate entonces aquí vamos a ponerle unas rebanaditas de aguacate al taquito la salsa roja esta picosita pero esta muy rica ahí esta poquito de aguacatito porque ya sabemos que el aguacate es muy rico entonces miren el taquito ahí esta con aguacate, salsita ahora si a probar por ustedes se cayó el suelito se cayó el suelito no sé cómo se cayó no sé cómo se cayó mami, está súper rico ok mi amor mami 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 no la roja miren mami esta picosita la roja A ellen me recomiendo los taquitos de carne apped me recomiendo que las comand Seitlara mhm un poquito más de limoncito pero no tengo aquí en mano limón mi último bocadito vamos por el último, miren ahí está ya me trajeron mi limoncito miren que rico mi limoncito la salsa roja pica pero ya sabemos que si no nos enchilamos no está bueno, ¿verdad? miren ahí que se les empuje un taquito de carnitas super es que les recomiendo si compran carnitas, prepáralos así como yo los preparé te van a encantar mucho los taquitos así que bendiciones provechito y vamos aquí a seguir a ver que más hacemos este día de hoy miren lo que vamos a preparar un rico postre así que háganle captura a los ingredientes si puedes ver es algo súper fácil y delicioso primer ingrediente principal que vamos a necesitar es la nieve que aquí yo tengo esta y es de vainilla nieve de vainilla vamos a ocupar sprinkles de colores ya sea para decorar almendra entera nuez picada coco rallado una copa y por supuesto un plátano este plato no está frisado si te das cuenta yo lo acabo de desfrizar y entonces hay un poquito de hielito que es lo que vamos a necesitar para esta receta un postre bien delicioso y como te mencioné cajeta también es al gusto de ustedes y ahí están miren este es el coco rallado que estoy utilizando y esa es la almendra a mí la nuez picada que estoy utilizando así que acompáñame para preparar este delicioso postre a ver cómo nos queda te invito a que lo prepares en casita créeme que les va a encantar vamos a empezar con esta receta aquí ya tengo mi copa lo que yo hice que metí en el microondas un poquito la cajeta para que sea más fácil de vaciarla que sea más derretida y le vamos a agregar a nuestra copa como para decoración ya mi carjeta ya casi no tiene pero la voy a dejar así para que se siga vaciando ahí está y simplemente lo que voy a hacer es moverle aquí un poquito que se mueva la cajetita voy a sacar una cucharita con lo que te acomodes para que se riegue la cajeta alrededor de la copa miren ya le puse un poquito más de cajeta y simplemente con una palita le vamos a ayudar a que toda la copa tenga cajeta solamente el fondo queremos que tenga cajeta para que se vea bonito la copa al momento de la presentación y para que agarre otro saborcito porque van a ser nuestros ingredientes que le vamos a agregar miren así queremos que quede nuestra copa siguiente paso va a ser cortar nuestro plátano vamos a cortarlo quitándole la cascarita al plátano el plátano está un poquito más bonito pero eso no pasa nada porque está igual de rico ahí está lo que vamos a hacer es que la vamos a partir por mitad y por mitad dos mitades vamos a agregar ahí a la copa aquí le vamos a agregar un poquito de nuez de nuez picada al fondo con el plátano un poquito de coco y ahora sí vamos a agregarle lo que van a ser nuestras nieves nuestra nieve aquí ya tengo una bolita de nieve sabor vainilla como les comento yo estoy usando vainilla si te gusta la empresa el chocolate esa opción de cada piel pero yo creo que estoy agregando vainilla y agregamos otro de vainilla otra bolita son dos bolitas de vainilla ahí está ahora simplemente para seguir decorando vamos a agregar más coco ahí está coco alrededor vamos a agregar nuez picada y una más y por ejemplo aquí están nuestras almendras como dije que tenemos que comer 5 al día pues vamos a agregarle de una vez las 5 de una vez y pues como este monillo es pequeñito le voy a agregar un poquito de estos los picos de colores para decorar y por último un poquito más de cajeta que es lo que nos gusta ahí estamos y así quedó este delicioso postre miren con plátano y nieve ahí se ve la cajeta y así si gustas a mí en lo personal me gusta mucho el coco ahí está un poquito más de copito les voy a tomar foto y les voy a enseñar cómo quedó este postre miren ahí pueden ver ahí está la cajeta en las orillas que es el plátano se dan cuenta lo partimos en 4 la nieve le agregamos sus picos de colores coco nuez picada y nuestras 5 almendras así es que ya se me está haciendo algo a la boca vamos a probar miren ahí está para consentir a los niños al papá a la mami sabe rico sabe rico voy a la plátano nieve café el plato no sabe muy rico frisado por eso te menciono si quieres frisarlo espero y si te gustó este postre como lo preparamos lo hagas en casita me mandes fotos por instagram así es que hoy en este video te voy a dejar dos fotos diferentes uno donde una de mis seguidoras ya hizo los churros muy ricos que le quedaron ahí me mandó las fotos es que te las voy a compartir aquí para ustedes y mi hermosa Dalila que ella se tiene canal Dalila Dalila Vlogs ella hizo el asado de puerco que le quedó muy rico también me mandó las fotos es que aquí te voy a dejar los putitos de estas dos personitas muchas gracias a mis hermosas seguidoras por compartir también sus recetas conmigo y mandármelas que para la verdad estoy muy contenta porque se diga que si les gusta mi contenido les están gustando mis recetas así que espero que alguna de estas recetas te haya gustado el día de hoy el desayuno que comimos el día de hoy los taquitos de carnitas y para terminar hicimos este delicioso postre del día hoy domingo así es que yo me despido muchas bendiciones un fuerte abrazo un besote a cada uno de ustedes no te olvides suscribirte compartir mi video no te olvides no te olvides dejarme tus comentarios que tal te parecieron las recetas del día de hoy quieres más bien con un tipo de blog de lo que hicimos hoy domingo en familia en casita así es que quédate en casita si no es necesario salir a ninguna que Dios me los bendiga un fuerte abrazo muchas bendiciones y nos vemos en un videito más bye bye miren nomás miren nomás como nos quedó de delicioso este postre por hora de la mamá ya viene el día del papá pues miren hay que consentirlos también a ellos ahí está espero les guste esta receta quedó súper deliciosa miren este es el fondo de la copa pueden notarlo ahí tiene la cajeta la nuez tiene coco rallado pero está súper deliciosa se lo recomiendo espero que les haya gustado como lo preparamos y también lo prepares en casita bueno pues como puedes ver aquí te dejo un videito de las fotos de una de mis seguidoras Mireia Garibay que preparó los churros le quedaron súper deliciosos y aquí en esta fotito mi hermosa Dalila Blocks me mandó su fotito de el asado de puerco que le quedó también delicioso y por último los taquitos de carnitas para que no te los pierdas si compras carnitas y los quieres preparar pues mire espero que te guste aquí como lo preparamos y un rico postre que es una banana split en copa vistes en copa súper delicioso y para desayunar unos ricos guafos así que muchas gracias que Dios me los bendiga que tengan un excelente fin de semana bye bye y